Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí, si hay un amigo en mí. Secuencia 8, plano 3, Tom... ¡Mentira! Completamente. No, no. Pero a ver, levantarse para ir al servicio... no puede ser. ¿Qué pasa de hacer? Discusa nada. Por ejemplo... Estabais todos bebiendo al mismo tiempo, me cago de leche. Hay un amigo en mí, otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser. Tal vez, más nunca habrá que puedas ser un amigo fiel, y tú lo sabes. Entre amigos hay que unirse, hermanados, y ser maravillosos. Estoy de acuerdo.